Una falta es una acción que tiene menor gravedad para nuestro ordenamiento jurídico que las acciones consideradas delitos. Las personas que cometen una falta deben pagar una multa y en caso que no lo hagan, arriesgan terminar en la cárcel. Las faltas son acciones perseguidas penalmente, sin embargo, son menos graves que un delito. Estas afectan a bienes jurídicos que son realidades valoradas por la sociedad, por ejemplo, la paz en la vía pública. Cuando una persona realiza desórdenes en la calle, la transgrede y esto, en nuestra legislación, es considerado una falta. El artículo 9 del Código Penal establece que una falta solo es sancionada cuando es consumada. Esto significa que solo se juzgará lo que hizo una persona y no sus intenciones. A pesar de ser menos grave que un delito, tienen similitudes. La falta tiene que ser una acción regulada a nuestras leyes, es decir, tipificada, debe ser contraria a nuestro estado de derecho y contar con un culpable. Las faltas son castigadas con multas que parten de 46 a 180 mil pesos. Sin embargo, si estas no son cumplidas por el infractor, arriesga apenas de 20 a 40 días de cárcel.